Vamos a ver, señora Mez. La señora Mez va de lista, de arrogante y a veces se mete unos patinazos que me hacen pensar que todavía no vomina el idioma. La señora Mez supongo que considerará también que el Ramadán es una tradición propia de Ceuta. Este grupo considera que es una tradición propia de Marruecos. En cuanto al portavoz de la ultraderecha, es verdad que yo no domino el idioma. Yo no domino el idioma de la estupidez que utilizan ustedes, no es lo mío. Yo no domino el idioma de la ignorancia que ustedes manipulan, malinterpretan y hacen gala del mismo siempre que pueden, porque usted no escucha a los demás para intentar aprender algo, ni muchísimo menos. Usted habla desde la soberbia y escucha para intentar atacarnos. Yo no voy a entrar en los ataques que usted ha realizado personales. Habla usted de la fiesta del Ramadán. El festivo no es el Ramadán. El Ramadán es un mes que dura alrededor de 30 días. La fiesta es el final del Ramadán. Y sí, es una tradición de los ceutíes. Y sí, es una tradición de los españoles. Al igual que en esta ciudad, celebramos y felicitamos la Hanukkah, el Diwali, la Navidad y el Día de San Antonio. También es una tradición de nuestra ciudad. ¿Y cuál es el problema? Es que usted no se da cuenta que esa segregación que usted pretende hacer está solamente en su cabeza y en la de quienes piensan de manera excluyente como usted. Los demás tenemos muy claro, más allá de todas las diferencias que tenemos, que queremos una ciudad en la que disfrutemos todos juntos de todas las festividades. Y afortunadamente creo que a día de hoy todos, la mayoría, la inmensa mayoría, nos felicitamos sea cual sea el festivo. Bastantes penurias tenemos como para encima no intentar disfrutar de las fiestas que nos son comunes y que creo que nos enriquecen. Y siempre hemos defendido además nosotros desde el movimiento que esto es lo que hay que exportar al resto de España. Que somos ejemplo para el resto del país y para el resto del mundo, que a lo mejor eso lo digo con cierto orgullo local, porque somos de las pocas ciudades en las que españoles de diferentes creencias se llamen como se llamen, son todos españoles, se respetan y afortunadamente están todos orgullosos de serlo. Y son debates que están más que superados. Mire, el día del final del Ramadán, el día del Eid al-Fitr o el día del Eid al-Adha son días en los que usted, si pasea por la ciudad, porque ustedes además no sé si están en la ciudad esos días, ustedes son los habituales que en cuanto que ven un festivo, sea de lo que sea, cogen el barco y se van. Pero los que estamos en la ciudad, cualquier persona a la que ustedes pregunten les dirá, pues en el mercado no hay nadie, determinados servicios que no, en los institutos, en los colegios, los alumnos tampoco están. Además, hay que recordar que el calendario escolar ya recoge estos festivos y al final terminamos disfrutando todos de las fiestas de todos. Yo creo que ustedes buscan aquí un debate innecesario, un debate en el que única y exclusivamente pretenden dar una imagen desagradable de nuestra ciudad y una imagen que nada tiene que ver con la realidad de la que estamos tan orgullosos los ceutíes. Gracias.